Muy bien, feliz de estar acá en este lugar. ¿Sabes qué José? Cuando uno recuerda lo que podríamos considerar como la época dorada del área dramática de TVN, los años 90 con Sabatini a la cabeza, te tocó formar parte de esos elencos que es increíble hasta el día de hoy, cuando han pasado tantos años y estamos tan tapados de estímulo, pero la gente se sigue acordando de los personajes. Tengo acá una lista que podríamos decir memorable, ¿no? Y quiero partir con Drago el Gitano en Romané. ¿Cómo lo recordáis a ese personaje y haber entrado en ese universo que convengamos? En un Chile lleno de prejuicios, poder abrir la cultura gitana significó un pequeño remesón. Sí, sí, sí. Sí, un buen remesón. La vida gitana siento que estimula mucho la imaginación, la libertad, toda esa cosa que aterriza cuando tú estás en las familias. Ahí nosotros acostumbrábamos a investigar mucho, teníamos clases incluso de Romané, música y aprender algunas cosas. ¿Qué tanto te tocó compartir con gitanos reales, digamos, convivir con ellos, vivir con ellos? Bueno, no tanto, pero es que ellos estaban trabajando con nosotros. ¿Eran parte del equipo? Claro, claro, en ese caso, en ese momento. Gente muy simpática, todavía me recuerdan, hay algunos compañeros que venden todavía algunas cosas no metálicas. Ah, pero te ha tocado, así que de repente vas a ir por un lugar, su página de pobre... Paisano, entonces... Y listo, ahí hacen contacto de inmediato. Sí, sí. Y tu personaje era medio maligno, ¿verdad? Claro, malo, malo. Siempre a los malos como que les agarraba más cariño, una cosa bien perversa que tenemos. Sí, es que, bueno, todo el mundo dice que son entretenidos realmente y tienen, digamos, recovecos internos muy entretenidos de encontrar, ¿no? Como de bucear en ellos. Y, bueno, a mí me gusta, me gusta actuar. Entonces, en las distintas plataformas, ¿no? Pero, bueno, más en el teatro y mucho tiempo también en la televisión. Exacto. Otro personaje de esa década, porque estamos tratando de reconstruir parte de ese imaginario televisivo de grandes teleseries, Zucupira. Sí. El hombre que se desvió por la Olguita María. Olguita Marina. Olguita Marina, bien digo, claro. Sí. Hasta el día de hoy se recuerda a Olguita Marina, ¿no? Sí, mira, que ha tocado, digamos, el año pasado y este año han repetido, digamos, para mi alegría estas teleseries, ¿no? O sea, Zucupira, Romané, La Fiera en Chiloé. Ahora vengo de gira con la compañía de Teatro Niño Proletario, que llevamos una obra que se llama El Otro, de Osorno hasta Castro, en cinco localidades. Uy, leí hoy a José Sosa de Tiro. Oiga, pero lo vi en la tele. Sí, claro. Con familia. Eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Bueno, digamos, claro, uno cree que patear un poco o acomodar el ego y todo eso, ¿no? El narcisismo y todas esas cosas. Y entrar en la comodidad de las relaciones, ¿no? De conocer a otra persona. Oye, José, el pájaro Tuki y Orana, otro personaje. Aquí la cosa fue más intensa porque se fueron a instalar a la isla. Claro, sí. Una isla que era distinta a la que conocemos hoy, donde salen dos vuelos al día y con un turismo desatado. En aquel entonces, Pascua, Rapa Nui, todavía era un lugar medio inexplorado para el turismo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo recordáis esa aventura? Mira, fue maravilloso los viajes, eran largos. En general, nosotros viajábamos mucho exterior en esas telesteres también, balanceado con el trabajo de estudio, ¿no? Y en aviones era largo el trayecto. En principio, nosotros íbamos 15 días. Y después íbamos, qué sé yo, cada dos meses o al final mensualmente, una semana. O sea, esos 15 días le sacaban el tronco, grababan como perro. Claro. Porque en fondo, en 15 días había que grabarlo 60 capítulos, no sé. Como vacas ahí en el pasto, nos laseaban y nos llevaban. Pero era una gran aventura porque es bellísimo, es importante, es curioso. Las estrellas se ven aquí como tu estudio, para tocarlas con la mano. Si tuviera un techo ahí... ¿Qué es lo que más te cautivó de la cultura Rapa Nui? La cuestión, digamos, no paisaje, sino que hay varios volcanes ahí, ¿no? Y son muy bellos porque hay uno que está lleno de agua, ¿no? Y hay vegetación alrededor, en la boca. Y el sentirse en una isla. O sea, justamente ese volcán, la perspectiva es el océano ahí encima, inóspito, digamos. O sea, en la mitad de la nada. Claro, tú estás ahí, digamos, al borde del mar, porque son acantilados. Y ves, digamos, esta agua en el volcán, en el cráter, que es como un espejo que refleja el cielo. Entonces, como un círculo ahí. Muy emocionante. Increíble, uno hace un recorrido rápido y son las mil caras de José Sosa. Porque uno dice, pampa ilusión, te cambio de geografía, te cambio de personaje, te pongo en otro lugar totalmente distinto, en otra época, además. Sí, 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 sí. O el circo de las Montini, por ejemplo. Ah, maravilloso. ¿Cómo fue esa experiencia? Uh, maravilloso. Todos tenemos ese niño interno que queremos ir al circo. Y me decís, tu personaje era un payaso. Sí, no, o sea, yo, el circo fue muy importante para mí. En Talca, mi abuelo me llevaba al circo y conocí en esa época, en los años 60, los tonis, qué sé yo, el cabruga, el coligüe, o sea, que me gustaban mucho, mucho. Y me sigue gustando, es muy interesante, muy importante para mí, en el teatro, los payasos. Son rutinas milenarias las que ellos tienen. Y siempre están haciendo rey. Claro que ahora ha cambiado un poco y han olvidado esas rutinas. Obviamente tienen que hacerlo, pero esas rutinas siempre, siempre resultan, sí, están bien hechas, ¿no?